Ok Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Bueno amigos, bienvenidos a este video el día de hoy Y pues antes de iniciar con el video recuerden Dale like si llegamos a 500 likes, publico otro video como este Comparte este video con tus amigos Sígueme en todas mis redes sociales Activa la campanita y ahora sí, iniciamos con las noticias La primera noticia es que Jungkook y Jimin regresan a Busan Bueno, pero ellos regresaron no literalmente Sino regresaron obviamente con algunos proyectos Así que pues sí, estuvimos viendo en las redes sociales Que los dos integrantes sabemos que son de Busan Y también en esta ocasión vimos o podemos encontrar Un hermoso mural pintado especialmente gracias al Club de fans de los idols, confirmados por ARMY Con el fin de que ambos vean esta obra La ciudad natal de Jimin y Jungkook Los SEI ARMY o Fans ARMY chinos Organizaron esto para el turismo del lugar Y bueno, estuvimos viendo que Busan era tendencia en Twitter Incluso aquí podemos ver algunas de las publicaciones Estos son los murales de Jimin y Jungkook Aquí podemos ver un videito Incluso, pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? También recordemos que al parecer Jimin estaba o está en Busan Y se encontraba en la casa de sus tíos La amiga de su tía escuchó que alguien Que era alguien famoso y le pidió su autógrafo Luego se lo, bueno, luego se lo comentó a su hija Y ellos no, o hija o hijo Y ellos no reconocían de quién era el autógrafo Así que lo subieron a internet y preguntaron Bueno, básicamente le dio pues Jimin el autógrafo a una persona Y ella no sabía Típico que como que dices Ay, ese es famoso Ay, déjale, pido su autógrafo No sé quién es, pero déjaselo pido Nada más por el fomo Así como que nada más por no quedarte afuera Nada más por la moda Así como de Ah, sí, déjaselo pido No sé quién es, pero déjaselo pido, eh Pero bueno Y bueno, la siguiente noticia trata acerca de que Jin Ayuda a perritos abandonados Demostrando su gran amor por ellos Bueno, se sabe que Jin Bueno, perdón Jin de BTS Siempre me confundo Estuvo apoyando en esta ocasión a algunos perritos Y pues básicamente Recordemos que también Jin Ha estado realizando donaciones a UNICEF Ya es embajador honorífico del Club de Honor Pues ha realizado donaciones de más de 100 millones de Wons Por lo que no todas las personas obtienen este importante reconocimiento Pero Jin lo pudo lograr exponiendo su solidaridad Y básicamente el dinero que donó Jimin de BTS Es el que ganó en You Kiss on the Block Un programa de variedades Y pues básicamente la organización se llama Beagle Rescue La cual ayuda a animales que se encuentran en situación de calle Y que promueven la conciencia en contra de las pruebas en animales en Corea Bueno, sin duda una buena causa de Jin de BTS Y esperemos que siga realizando este tipo de donaciones Y bueno, aquí vemos al idol posando con el perrito Sabemos que ayuda bastante a los animales Y bueno, terminando con esa noticia Sigamos con otra Bueno, parece que RM quiere que sus canciones sean más abstractas Ha revelado RM que quiere que sus canciones sean más abstractas Por el simple hecho de que, pues digamos Quiere que sean como más profundas o algo así Y obviamente esto lo dijo en la entrevista para la revista JQ Él dijo lo siguiente Tomando el amor como ejemplo Hay muchos temas diferentes en el amor, ¿verdad? Hay canciones que puedes escuchar y pensar Oh, esto está escrito por un hombre después de una ruptura Porque quiere aferrarse a la mujer que ama En lugar de escribir algo que pueda sentirse plano Quiere dar forma a algo más abstracto El rapero también agregó La abstracción puede parecer vaga y tal vez no tan audaz Pero si miras la historia de la pintura El arte abstracto entra en la escena después del arte figurativo Es difícil expresar algo solo a través de la representación exacta Y creo que la abstracción es la comprensión de la esencia de una cosa Tal vez solo a través de su color o forma Uno más uno podría ser dos Sí, pero la ecuación también podría contener corchetes o notaciones de desigualdad Cada vez estoy más entusiasmado con las posibilidades De que se pueden encontrar en estos espacios en blanco Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Seguramente le quiera dar como más profundidad a sus canciones No es como que, ay, sí la dejé y me fui infiel Bla, 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 lo que sea Sino como que para hacerla más entretenida Y como que los fans hagan teorías Como que traten de interpretarla de diferentes formas Y pues sí, para que sea más interesante Y no tan obvia la canción posiblemente Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta esa manera de pensar de RM? Y bueno, buenas noticias para los empresarios Pues parece que los proyectos de cumpleaños de Jimin Aparecen en los informes de los medios Sobre cómo el K-pop presenta oportunidades Para el crecimiento de las pequeñas empresas Bueno, se sabe que Jimin de BTS Tiene bastantes fans Sobre todo los fans chinos Que siempre hacen los eventos a gran escala Prácticamente hacen un edificio Y lo adornan con cosas de Jimin de BTS O hacen varios proyectos bastante masivos Y bueno, se realizaron también bastantes cosas En el honor de Jimin de BTS Se dice que hubo más de 765 proyectos Y posiblemente Bueno, obviamente en todo el mundo Y posiblemente es uno de los idols Con la mayor cantidad de proyectos que se han realizado A ver, déjenles muestro uno En este ejemplo de aquí tenemos esto Aquí, por ejemplo Los fanáticos de todo el mundo Han estado conmemorando el nacimiento de una estrella Durante el último mes Y la efusión del amor de Jimin Ha sido fuerte y clara Hasta ahora Jimin ha acumulado más de 765 proyectos De apoyo de cumpleaños de todo el mundo Aquí hay algunos de ellos Bueno, estos Ah, son algunos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo Ah, este Que era como un centro comercial de Jimin Pantallas, más pantallas Bueno, ya estuvimos viendo un poco acerca de Todos estos proyectos Creo que era en el metro Creo que era el metro de Seattle, supongo Pantallas grandes en Times Square Me parece que es ese Y bueno, también hay algunas youtubers Creo que una youtuber hizo O varias youtubers hicieron Algún video de este lugar Y de pues varios de los proyectos De Jimin de BTS Pero, ¿tú qué opinas? ¿Piensas que posiblemente el próximo año Vaya a ser más masivo La celebración del cumpleaños de Jimin de BTS? Felicidades Y pues recordemos que pues esto Les conviene mucho a los empresarios Porque los que tienen, por ejemplo Un café por ahí Van a recibir muchos fans Que van a estar consumiendo Sus bebidas Sus comidas Todo lo que vendan ahí Incluso en este momento También tenemos la tendencia Por lo menos en el momento En el que es grabado este video Busan BTS Tweet Corea del Sur ¿Qué es esto? Solo artificial Corea del Sur Las dos naciones También hobby es tendencia Vamos a ver Hoy le toca a hobby Una hacia cualquier momento Bueno, parece que están haciendo stream party Bueno, parece que están publicando En redes sociales Está hobby muy activo Bueno, ha publicado Estas últimas fotos En Instagram Y bueno, continuemos con las noticias Ah, también noticias impactantes Y es que el concursante de Singles Inferno O de Cielo para Dos Kim Hyun Yoon Revela que su tipo ideal es Han So He Bueno, esto se me hizo bastante impactante Simplemente como alguna curiosidad Y es que el 13 de enero Él publicó en su Instagram Pregúntame cualquier cosa Y se tomó el tiempo para responder esto Kim Hyun Yoon Respondió a una pregunta diciendo Mucha gente me pregunta Sobre mi tipo ideal Y respondió Mi tipo ideal es Han So He Bueno, básicamente Esta fue la imagen Que compartió Un poco una captura Y pues para los que no sepan Quién es Esta idol que le gustó O quién es Digamos que Han So He Es ella ¿Se les hace bonita? Pues sin duda es bastante visual Aunque siento que su Novia actual Es más visual No sé por qué ¿Ustedes qué opinan? Pues recordemos que Él se quedó con Chia A los que estuvieron viendo Ahí en mi Twitch Estuvimos viendo esta serie Se quedó con Chia La cual Pues a mí se me figura Bastante a Jenny de Blackpink Muchos la han comparado Con Jenny de Blackpink Y pues sí Como que sus características Son su nariz Así como respingada Labios gruesos También enorme personalidad Personalidad Perdón Sus enormes Y tiernos ojos Y tiernos ojos También Bueno Todo es bastante visual De ella Pero ¿Ustedes qué opinan? De hecho Tres se pelearon por ella Y ella se quedó con este Porque le dijo que Si quería estar con alguien Que tuviera cara de cachorrito Incluso había otro Que estaba más Digamos Mamey que él Estaba como más fuerte que él Y era más tatuado Era como más el estilo Un poco más sexy Se podría decir También había otro Que era como un idol Pero lo rechazó los dos Y se quedó con este Bueno básicamente Se quedó con él Por tener supuestamente Cara de cachorro También estaba súper Súper marcadísimo Ahí no se ve tanto Pero pues ahí en Singles Inferno Todos estaban súper 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 Fuertísimos Pero bueno amigos Continuemos con las noticias Ah Noticias impactantes También la ex integrante De Día Sumi decepciona A sus fanáticos Cuando debuta como BJ Para contenido Para adultos Bueno Esta idol Sabemos que Día Se desintegró Y muchos fanáticos Se sorprendieron bastante Y estuvieron quedando En estado de shock Porque se reveló Que el ex miembro De Día Sumi Recientemente debutó Como BJ Para contenido Para adultos Bueno básicamente Se lo resumo Unos internatas Estuvieron diciendo Que eran fans Como desde que estaban Pequeños Como que estaban en la secu Y muchos decían Que habían comprado Su tarjeta fotográfica Y la tenían ahí Estaban muy decepcionadas Por el hecho De que ella estuviera Haciendo contenido Para adultos Que no sé qué Que se les hacía Como algo sucio No sé qué tanto Y había como que pues Obviamente Algunos comentarios Encontrados Digamos que pues Es ella Digamos que ella Está haciendo una transmisión Espero que Creo que esto No es nada malo No se ve nada Ahí Bueno digamos Es esta chica Estaba haciendo Sus transmisiones Ahí todo muy tranquilo Y toda la cosa Pero lo que impactó A todos es que era Una ex idol Y pues los comentarios Estaban divididos Unos decían Que se les hacía feo Y otros decían Que pues La apoyaban Por ejemplo El comentario De este internauta Era Si pudiera tener éxito Como celebridad Habría continuado No podría ganar dinero Haciendo esto Así que encontró Otro trabajo Quiero decir No se ve bien Pero no es ilegal Además ella Ya no es una celebridad Y es su vida La que eligió Para sí misma Si realmente eres un fanático Deberías apoyarla Creo que es desafortunado Y ella podría tener Una razón Por la que está haciendo esto En mi opinión Es triste A la bestia Y bueno Otro internauta Todo lo contrario Digamos Siento que si fuera Una celebridad Con un fandom Que te sigue Al menos no deberías Hacer cosas Que los avergonzaran El anterior Obviamente era Alguien que Que la estaba apoyando En su nueva carrera Pero este es un comentario Que pues Fue decepcionado Por digamos Esta elección Que tomó Siento que si fueras Una celebridad Como un fandom Que te sigue Al menos No deberías hacer Cosas que los avergonzaran Ella debería Haber ido a YouTube ¿Por qué Panda TV? Estaría muy avergonzado Si el idol Bueno Panda TV Es una plataforma Para contenido para adulto Estaría muy avergonzado Si el idol Que solía adorar Vendiera sexualidad ¿Por qué está haciendo esto? Realmente Creo que los idols Necesitan pensar En sus fans Y no en su propia vida Oh my god Esto si está como Muy fuerte O sea No en su propia vida Así como que Ay nada más Para quedar bien ¿Qué tal si le gusta Hacer esto? Ay es que Ay es que Pues a mí me gusta Vender mi cuerpo Los domingos Digamos O hacer ese tipo de cosas Y pues nada más Por los fans Ay no lo voy a hacer Porque se van a enojar Porque los fans También dedicaron su tiempo Y amor por ti Así que al menos Deberías hacer algo Decente Decente Entre comillas Pues todos tienen Todo es relativo ¿No? Decente Creo que la sexualidad Y eso tiene Muchos tabús Sigue siendo un tabú La sexualidad humana Aunque sea algo normal Algunas personas Lo ven como algo Muy oscuro Muy sucio Muy malo Creo que debería ser visto Como algo normal ¿No? Después de todo Pues el amor Y la sexualidad Es algo Que se van como De la mano Que se llevan de la mano Simplemente es como Para mantener la raza O para trascender Y pues si no Ya nos hubiéramos Extinguido Perdí todos los buenos Sentimientos por ella Cuando me di cuenta De que llevaba Una tarjeta fotográfica De un transmisión De contenido Para adultos Bueno Dijo este internauta También otros comentarios Que se me hicieron Muy interesantes Bueno Los siguientes últimos Comentarios que están aquí Que pues la mayoría Están apoyando a la idol Dice No es el mejor campo Para el dinero Pero honestamente Es una mujer adulta Déjala hacer lo que quiera Si te da vergüenza Ignóralo Nadie te obliga A apoyar O seguir siendo su fan El derecho de estos fans Es increíble Bueno Dice otro comentario Incluso después De dejar la industria Del K-pop Siguen pensando Que Somi Debería vivir su vida Para ellos En lugar de permitirle Tomar sus propias decisiones Si ella quiere ganar dinero Mostrando su cuerpo caliente Entonces nadie tiene derecho A condenarla Es una adulta Y puede hacer lo que quiera Y donde estaban Todos estos fans Cuando Día Estaba fracasando Oh my god Tremenda 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 Puyita mágica Tremenda pedrada No lances pedrada Si sabes que tu casa Es de cristal Ya saben Pero bueno Ustedes que opinan Sobre esto Yo sin duda Pienso que pues sí Ella sabrá lo que hace Ya es una adulta Y sabrá lo que hace Y pues sí Como que siempre Se me hace como muy exagerado Las personas que condenan Digamos la sexualidad humana Así como que Ay estás haciendo contenido Para adultos Ay eres malo Eres malo Cuando es algo Totalmente Digamos normal Como que muchos Como que demonizan Mucho la sexualidad humana Pero ustedes que opinan Quise incluir esta noticia Porque se me hizo Bastante impactante Y bueno La siguiente noticia Nos vamos con la siguiente noticia Es que digamos que la concursante De Singles Inferno Se está hablando mucho De esto últimamente Es súper tendencia Son Chia Chia Digamos que luce totalmente reconocible Con sus fotos antiguas De digamos La escuela secundaria Cuando estaba más chica Y pues básicamente Se ve como una Pues chica totalmente normal Un poco más normal Más tranquila E incluso se ve como más Digamos Pues joven obviamente Pero digamos Como más pura Inocente Se podría decir Y se ve muy muy diferente Y pues ahora Por ejemplo Esta es una foto De cuando estaba más chica Se ve súper diferente Aunque en esta parte Creo que está usando Algunos filtros Que la hacen ver Similar a los filtros Que o sea Los filtros que usa En la vida real O sea los maquillajes Miren Esta es Anteriormente Cuando estaba más chica Pues este creo que Es su uniforme de la escuela Y pues ahora se ve Digamos Básicamente así Se ve muy muy diferente Aunque bueno Es normal que todos Cambiemos Que todos cambiemos Cuando crezcamos Digamos sus labios Se ven mucho más Carnosos Su nariz un poco más Así pequeña Y pues los ojos Un poco más así Digamos tiene un aspecto Más sexy El otro era como Más juvenil Más tierno Y aquí es como Un poco más sexy Digamos También muchos la han señalado Porque muchos dicen Que posiblemente Haya tenido Muchos trabajos de cirugía Sin embargo Ella ha sido abierta Al respecto Y explicó que Solo me operé la nariz Parece que el cambio De maquillaje Es la mejor explicación Bueno Ella solamente había dicho Que se operó la nariz Muchos también habían dicho Que los labios Pero pues Aparentemente no A mí también se me afigura Que está como Que si se ve así Su nariz también pensaba Que estaba operada Porque se ve como Si fuera como Una resbaladilla Casi casi Como muy hermosa Se ve Y sus labios como Muy digamos Carnosos Posiblemente solo El maquillaje Pero si se ve como Si se hubiera operado Tal vez se puso Algo de botox O no sé Pero bueno Ustedes que opinan Se les hizo impactante Ese cambio Miren Esta era antes Y después Pero bueno Obviamente todas las personas Cambian Bueno en otras noticias Ella misma Bueno antes de iniciar Con esta noticia Recuerden Darle like Compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que llegues más rápido Que el rap de Suga También comenta un emoji De gatito Si llegaste más rápido Que el rap de Suga Y bueno también Chia dijo que O más bien le preguntaron Si alguna vez La habían invitado A ser idol Y esto es lo que Respondió ella Recordemos que ella Era una youtuber Que tenía medio millón De seguidores Y se unió Al programa de singles Inferno Y pues digamos Que tenía medio millón Y ahora ya ha alcanzado El millón Y para celebrarlo Pues hizo digamos Una sesión de preguntas Y respuestas En su canal Y los espectadores Quisieron saber Más acerca de su aspecto Y nos sorprende Que los espectadores Quisieran saber Si alguna agencia De K-pop La había invitado Aunque los internautas No conocen el talento Es normal que los agentes Escojan gente en la calle Especialmente Si tienen cierto aspecto Como era de esperar Chia Dijo Por supuesto He recibido muchas ofertas Teniendo en cuenta La calidad del estilo Que tiene No sorprende En lo más mínimo Y es fácil suponer Que en el caso De singles Inferno Los agentes de reparto Posiblemente Dedicaron mucho esfuerzo Para tratar De reclutarla Y bueno Ella también reveló Su motivo Por el cual Rechazó ser idol Para las personas Que quieren ser idols Aquí sé que Mucha asada Muchas personas En la audiencia Quieren ser idols Ella no quiso ser idol Impactante Porque muchos Matarían casi casi Por ser idols Dice No me gusta mucho cantar No realmente lo odio Realmente no quería Convertirme en un idol De K-pop Y hago todo lo que quiero hacer Siempre es como Su personalidad Muy fuerte Así como hago lo que quiera Me vale madres Pero bueno Dice No le gusta mucho cantar Casi todo el mundo Le gusta cantar Que raro ¿no? Por lo menos en la ducha Bueno eso es lo que Estuvo diciendo En su canal de YouTube En la sección de preguntas Y respuestas Digamos Así que también Pues obviamente Ella dijo que Cantar y bailar No es para mí Aunque no hay mucha evidencia De lo bien que pude cantar Bueno Ella también Ha publicado en su canal de YouTube Cuando ha estado bailando Y pues se dice que Se especializó en la danza Bueno Se especializó en danza En la universidad de Han Yang Y pues aquí La tenemos Es un fragmento De su video de YouTube Donde pues estaba bailando Se ve que se desempeña Bastante bien Pero pues aparentemente No le gustó esto De ser idol Y bueno La siguiente noticia Digamos Una mini noticia Es que pues En esta ocasión Jungkook mostró Las abdominales de Jimin Como sabemos Los fans de BTS Siempre pues tratan De darle un poco De fanservice A los fans Y pues los fans Siempre como que Quieren ver Digamos sus cuerpos Sobre todo Las más pervers Digamos Y pues Jungkook de BTS Les dio a los fans Lo que querían Recordemos Este momento En el que pues Pasó básicamente Esto Bueno simplemente Mostraron los apps No es nada malo Espero que YouTube No nos censure aquí Pero mostraron un poco De los apps De Jimin Ahí estaba mostrándolo Simplemente un poco de apps Y pues todos pudieron Verlo Recordemos también Que Jimin de BTS Anteriormente Pues si tenía Apps más marcados Y pues es un cuerpo Un poco más saludable Después Perdió bastante peso Jimin de BTS Y pues se le borraron Un poco los apps Y pues muchos querían Que tuviera su aspecto Más saludable Pero él quería Como que bajar peso Y estuvo Digamos en una especie De problema alimenticio Que tuvo Pero pues no fue nada grave Simplemente perdió Algunos kilos Y pues Se reveló O se habló mucho Acerca de su Super dieta estricta De Jimin de BTS Recordemos que El idol Había revelado Su dieta Y es que Consistía en Dos paquetes De pechuga De pollo Al día Durante un año Y también Obviamente Se negó a consumir Vitaminas Decisión que puso En peligro Al idol De sufrir Desnutrición Con riesgos A largo plazo Bueno ya después Se dijo O más bien dijo Jimin de BTS Que pues había estado Trabajando en esto Y ya había tenido Así como una alimentación Un poco más sana Pero ustedes ¿Qué opinan acerca De esto? Bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar Este video Recuerda suscribirte Para más videos Como este Darle like Y si llegamos A 500 likes Publico otro video Como este Comparte este video Con tus amigos Activa la campanita Sígueme en todas Mis redes sociales Y nos vemos En el próximo video Añón